Todos los años, en enero, se hace la recategorización y se tiene en cuenta la facturación de los monotributistas del último año. Por ejemplo, nos ubicamos en el año 2021, de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, qué facturación tiene ya, que es la informada por AFIP, porque los comprobantes son en línea. Entonces, para el monotributo existen unas escalas o unas tablas que se llaman parámetros. Que lo más importante de todas, hay cuatro parámetros, pero la más importante es la de los ingresos que han obtenido. Entonces, si por ejemplo, un monotributista está en una categoría B, porque había facturado el año anterior, no llegaba a 26.000 pesos por mes. Todos los años, en enero, y teniendo en cuenta el incremento del haber jubilatorio del año anterior, se aumentaban esos parámetros. Al aumentar los parámetros, también aumentaban los aportes de los monotributistas. Este año, estábamos con mucha incertidumbre. No sucedió. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, una ley nueva, al Congreso, para que se trate en secciones extraordinarias una modificación a la ley del monotributo, que básicamente se llama Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Eso fue con fecha 30 de diciembre, cuando más o menos en esa época nosotros ya tenemos que tener los parámetros nuevos. Ante esa situación, todos los profesionales estábamos con una intriga y no saber cómo asesorar y qué decirle a nuestros clientes. Hay editoriales que nos informaron y nos aconsejaron que todo aquel monotributista, que nosotros consideramos que teniendo en cuenta un 35% de aumento, que es en realidad lo que aumentó, no se superaban de la categoría en la que estaban, no hiciéramos nada. El que se superaba sí, porque nunca sabes después si la FIP te va a excluir o no te va a excluir. Cuando vos no cumplís con recategorizarlo en el parámetro que corresponde, la FIP te puede excluir de oficio. Y si te excluye el oficio, ese monotributista pasa a ser inscripto en IVA, en ganancias, autónomo. Era un riesgo que había que correr, pero era un riesgo que asumimos el cliente y nosotros, porque a todos los clientes le hemos explicado la situación. Siempre esperando en algún momento tengamos la información que necesitábamos, transcurrieron 6 meses. ¿Por qué? Porque el Congreso recién lo sancionó como ley en abril. A una ley, para poder aplicarla, después falta la reglamentación. El Poder Ejecutivo la reglamenta en mayo y la FIP la reglamenta en junio. Desde el momento que se reglamenta, ahí se establecen los nuevos parámetros, que tendrían que haber estado en enero, por ende los nuevos aportes. Todos los años se incrementan los parámetros y se incrementan los aportes. En el mismo porcentaje. Este es un programa de alivio fiscal del monotributo que va a empezar a regir en principio, si se aprueba, en julio del 2021, donde se va a sostener el valor mensual de la cuota, no solo que se retrocede con el ajuste, sino que se va a mantener el valor mensual de la cuota que empieza a regir a partir de junio. Pero los parámetros no solo suben el 35%, sino que hay un incremento adicional de los parámetros. O sea, ¿qué significa eso, que haya un incremento adicional de parámetros? Un monotributista que hasta diciembre, si superaba los 208.000 pesos, ya tenía que pasar a la categoría B. Ahora, con el 35% de incremento, si supera los 282.000 pesos, pasa a la categoría B, estando en la A, ¿no? Y con ese incremento adicional, que es el proyecto que han presentado, en la categoría A subiría a 370.000. O sea, que el que facturase hasta 370.000, se va a mantener en la categoría A, casi 100.000 pesos más de lo que se incrementó con el 35%, sin aumentar el valor de la cuota mensual. A todo el contribuyente puede ingresar a través de la página de AFIP con su clave fiscal, a consultar cuál es la situación que tiene hoy en día. Puede ser que AFIP de oficio, AFIP de oficio hizo las recategorizaciones. Puede ser que se haya mantenido en la misma categoría, haya subido de categoría o bajado de categoría de acuerdo a los nuevos parámetros. Y consultando, a partir del 1 de julio, va a estar disponible en la cuenta corriente de cada uno de los contribuyentes, los retroactivos desde enero hasta hoy en día. En el caso de que un contribuyente haya bajado de categoría, puede tener saldo a favor, cuyos saldos a favor se los puede computar para los futuros impuestos desde junio en adelante, pueden ser computados. El contribuyente haya pagado además, porque con todos los movimientos de parámetros y que se cambiaron y se bajaron, pagaron de más en la provincia, la provincia también le da la posibilidad a re-imputar para los próximos periodos ese importe que se pagó de más. O a pedir una devolución, que es un trámite que se hace vía web, en rentas. Nosotros también ahora, con todas estas cuestiones que no sabemos qué es lo que va a suceder, los ajustes, por el momento, no los estamos haciendo pagar. ¡Gracias!